Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genia 5 Campaña Como estáis viendo, aquí estamos de vuelta con Franklin Que está, mira, mira como se toca la barbie ahí, haciéndose interesante, ¿sabes? Bueno chicos, en caso, estamos aquí de vuelta como estáis viendo en la ciudad de los santos Señora, ¿qué pasa? ¡Un abrazo, señor! Parece que la señora no me quiere Vale chicos, por lo dicho, estamos aquí de vuelta en la ciudad de los santos Y... ¡Ojo! ¿Tendré por aquí mi moto? No, ¿verdad? No Vale, en caso, en este video tengo que hablar sobre una nueva noticia que ha sacado Rockstar Total Totalmente confirmada, ¿vale? Os lo digo desde ya para que no me digan ¡Ah, es un rumor! ¡No! O sea, lo ha dicho Rockstar, lo ha confirmado Rockstar Así que no hay ningún tipo de rumor y está totalmente confirmado En este video vengo a informar sobre que justamente... Bueno, ya sabéis que el GTA V para PC sale justamente el día 14, el día 14 de abril Bueno, cuando estéis viendo este video supongo que será día 13 Quiero tu bici, compañero, quiero tu bici, sí, te lo voy a quitar a las buenas o a las malas, tú decides Y ahora encima te dejo el coche arriba por si acaso ¡Ojo, ojo! Espérate, espérate, ahí la he liado, la he liado Ya la he liado, ya la he liado, me van a matar Me van a matar, pero voy a intentar escapar, voy a intentar escapar ¡Corre, daddy! ¡Corre! ¡Por tu vida! Vale, sí, me escapo, me escapo Vale, chicos, pues el caso, o sea, la señora Ya sabéis que bueno, el GTA V para PC se va a activar justamente el día 14 El día 14 de abril Y cuando esté viendo este video, pues como digo, será el día 13 Así que faltará nada un día El caso, hay mucha gente que está diciendo ¡Ostras! ¿Pero cuándo se activará? ¿A qué hora? O sea, ¿se activará el día 14, me cago? El día 14 a la... yo qué sé, a las 11 de la noche O no sé Muy bien, pues Rockstar ha sacado una noticia En la cual nos indican Que el GTA V para... o sea, nos indica la fecha Exacta a la cual el GTA V para PC Se va a activar, ya sabéis que bueno, el GTA V Para PC ya se puede descargar en alguna plataforma En Steam, por ejemplo, se puede descargar O sea, se puede descargar y ya lo puedes tener en tu PC Pero a la hora de intentar iniciar el juego, que yo ya lo he intentado He puesto caturas por ti y todo el tema Pues te pone que el juego está encriptado, por así decirlo Y hay gente que lo ha conseguido desencriptar y todo el tema Pero el caso es que el juego está Encriptado y al estar encriptado Pues como si tuviera una clave de seguridad, por así decirlo Entonces hasta que Rockstar no meta esa clave de seguridad Para que lo entendáis, pues entonces el juego no lo puede utilizar nadie O sea, el juego ya está ahí en el ordenador O sea, ya está todos los gráficos, ya está todos los archivos Ya está todo metido en el juego Ya está tu juego en el ordenador cuando lo tengas descargado Pero no puedes iniciarlo, ¿vale? Pero el juego ya está ahí El caso es que Rockstar tiene una flecha... una flecha... Una flecha prevista para iniciar el GTA V para PC en todo el mundo Y me diréis la pregunta clave de nadie ¿Y cuándo es esa hora? Bien, pues ahora justamente el 14 de abril Obviamente... ¡Ojo! Se viene la colgacia ¡Vamos! Vale, vale, vale En el caso, va a ser el 14 de abril Y en la hora española va a ser a la 1 de la mañana Sí, o sea, va a ser muy tempranito Justamente el día hoy 13, hoy cuando estéis viendo este vídeo Pues por la noche O sea... Ya, o sea, por la noche cuando sean más de las 12 A la 1, o sea, a la 1 de la madrugada ya podremos jugar O sea, no vamos a tener que esperar el día... Justamente el día 14 por la tarde No, no, ya por la noche podremos jugar Así que eso, básicamente... ¡Ojo, ojo! Se viene el salto de pico, se viene el salto de pico ¡No! Me cago en todo Así que nada, básicamente os vine a comentar eso Me diréis, Dani, pero yo no soy de España Bueno, pues justamente... Bueno, en la descripción no lo dejaré porque no tengo ni idea de dónde... Bueno, no quiero dejar ninguna página por si acaso Pero... ¿Por qué se tira de cabeza este hombre, tío? El caso es que si ponéis en Google Cambios de horario o algo así Entonces ponéis en España la 1 de la mañana en el día 14 de abril Y ponéis esta hora cambiada al país que viváis Por ejemplo, México, Venezuela, cualquier país de estos de Latinoamérica O a lo mejor en otro sitio del mundo, según donde estéis viendo este vídeo Entonces, pues, os ponéis eso en el cambio de horario Y ya podréis saber a qué hora sale en vuestro país El caso es que en España, ¿vale? En España será... Bueno, en ese España simplemente... ¡Ojo! Que... Ah, es verdad, que a la X te puedes agachar en el vehículo No me acordaba En España... Yo voy a decir la hora de España porque es donde yo vivo básicamente Y es la única en la cual me he fijado Y no sé en los otros sitios a qué hora se inicia Pero bueno, en España es justamente a la 1 de la mañana el día 14, ¿vale? Os lo digo desde ya por si hay gente que no lo sepa Pues ya lo sabéis Así nada, chicos Pues básicamente esto era todo Vaya Zangayara acabo de meter a esta gente Y nada, pues... Una noticia bastante buena Y ya con muchas ganitas de probar el GTA V para PC A ver qué trae y todo el tema Porque tiene pinta de que va a estar muy chulo Y se va a ver muy bien y todo muy guay Así nada, pues ya sabéis Dejad un like favorito si ha gustado Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!